Es Elegancia, compadre Y lo va bailando Hasta Bolanco, Tanchinón Y gente de Huecutla Y gente de Tezcatefec, Veracruz Y gente de Sila Catuano Y el saludo se va a tus amigos de Tlauintepa Del municipio de Juárez, Ciudadano Y vamos ayudando a la señora Antonia Y al señor Leo Y a todas las familias Cebollón A todos los amigos de Guatepango San Antonio, La Palma, San Andrés Amora de Ocampo Meblina, San Rafael Ánimo, paisanos Y el saludo para San Domingo Allá en la cantera huasteca Y en la ciudad de México Y vamos ayudando a la familia Valdez Hasta Guatepango Saludamos al Profe Lucio Y al Profe Miguel Por eso nos vamos hasta Talpan de Serra Ya por el Pichu, Guanajuato Santa Catarina Y Victoria Saludamos a mi amigo Osmani Allá en San Lorenzo Y San Mirotlán La URividMA Y San Mirotlán Y San Mirotlán ach